Quiero que sepas que pienso salir, andar por la calle, toda la escala, el dream conseguí, mujer para mí. No importa quién sea, no importa quién es, nada interesa, si eres mi mujer, gata de noche, toda la noche, dulce de día, como la miel. No importa quién es, nada interesa, si eres mi mujer, gata de noche, dulce de día, no importa quién es, nada interesa. Solo necesito una mujer que tenga las cosas que hay que tener. No importa quién es, nada interesa, si eres mi mujer, gata de noche, dulce de día, no importa quién es, nada interesa, si eres mi mujer, gata de noche, dulce de día, no importa quién es, nada interesa, si eres mi mujer, gata de noche, dulce de día, dulce de día.